Bienvenido Puerto Rico. Con este fraternal cariñoso saludo, iniciamos nuestro viaje cultural a la tierra que por su belleza natural maravillosa y sitios de ensueño, es mundialmente conocida como la Isla del Encanto. Puerto Rico, situado al noroeste del mar Caribe, es en realidad un archipiélago conformado por la Isla Mayor de Puerto Rico, las Antillas Mayores y otras islas y callos más pequeños. Este edén tropical, ubicado en el centro de las Américas, es la puerta del canal de Panamá y la más próxima a Europa. Puerto Rico es la zona financiera y comercial más importante del Caribe. En su segundo viaje al Nuevo Mundo, Cristóbal Colón, el 4 de noviembre de 1493, descubrió la isla de Guadalupe, situada en el archipiélago de las pequeñas Antillas. Dos semanas después, el 19 de noviembre, llegó a la primera tierra puertorriqueña, que llamó la isla de San Juan Bautista, hoy Puerto Rico. Durante siglos, la posición privilegiada de Puerto Rico despertó la codicia de los imperios mundiales. En los viajes por mar, Puerto Rico era el punto clave para abastecer los navíos. Ello convertía la costa oeste puertorriqueña en la parada obligada de todos los navíos que iban y venían de Europa, transportando riquezas de todo tipo hacia España. De ahí, el nombre de Puerto Rico. Puerto Rico es un maravilloso paraíso tropical, repleto de bellezas naturales, con más de 300 playas que bordean sus costas de cálidas aguas. Flamenco es una de las 10 mejores playas del mundo. En las pequeñas islas como Vieques, Mora, Culebra y Culebrita, también hay playas de ensueño para disfrutar en familia de relajantes, deliciosos momentos en contacto con la naturaleza. El Cayo La Parguera posee una bahía de excepcional belleza e interés. En ella, el pláncton, que es el alimento de los microorganismos marinos, produce una exótica bioluminiscencia, cuyo fulgor se aprecia de noche a través del fondo transparente de los kayaks accesibles al público. Un mágico espectáculo de fulgurante belleza. Puerto Rico es un imán turístico. Sus hoteles son una meca de modernismo y comodidad. Cuatro de los mejores hoteles de las 27 islas del Caribe se encuentran en la tierra puertorriqueña. En el año 2023, la economía de la isla batió récords históricos en ingresos por turismo. Puerto Rico ofrece una gran variedad de restaurantes que se especializan en la comida vegetariana, española, cubana, argentina, americana y otras. Y a propósito, ¿sabía que, por sus delicias culinarias, a Puerto Rico se le conoce como la capital gastronómica del Caribe? Sí. Sus platos típicos incluyen el pastel de masa y el de yuca, los sabrosos asopados, el mofongo, la serenata de bacalao. Ah, y por supuesto, las riquísimas alcapurrias. La isla del encanto encanta el comensal más exigente. Bendito. Puerto Rico es un riquísimo tapiz cultural formado por las influencias de su muy diversa e interesantísima historia. En el periodo precolombino, cinco razas habitaban en las Antillas Mayores, pero en su mayoría eran taínos. Esta raza también prevalecía en el territorio puertorriqueño al que denominaban Borinquen, que significa la tierra del altivo y valiente señor. La mezcla de las culturas indígenas, taína, española y africana, se refleja en cada aspecto de la vida del país. Esta variedad étnica motivó que un científico, el biólogo Lior Patster, de la Universidad Estadounidense de Berkeley, realizara un estudio a nivel genético que, según explicó, probaría que el ser humano perfecto es el puertorriqueño. La verdad conclusión que ha causado polémica entre otras etnias, no admite discusión alguna entre los boricuas. El lema de la isla, yo soy boricua pa' que tú lo sepas, ilustra todo el orgullo y la pasión de sus hijos por su hermosa tierra. Ah, es imposible ignorar a la muy querida ranita Coquí. Esta rara especie, diferente a todas las demás, tiene 16 variedades y simboliza a Puerto Rico. Con su cantar peculiar, el Coquí está presente en todos los aspectos de la vida boricua. Música, pintura, artesanía, educación. El macho canta Co para alejar a otros machos y Ki para atraer a las hembras. Antes se creía que el Coquí vivía únicamente en Puerto Rico y que solo podía cantar allí. Mas tenemos informes de que transportados de incógnito en plantas de Puerto Rico, una de las especies ha invadido Colombia y las islas de Hawái. La gente se queja del ruido que hacen, ah, lo que para los colombianos y hawaianos es un ruido molesto, para cualquier puertorriqueño sería sin duda una música dulcísima. El bosque El Yunque. Este es el único bosque pluvial tropical en el sistema de bosques nacionales de Estados Unidos. El Yunque, de más de 113 mil kilómetros cuadrados, anualmente recibe cerca de 180 millones de agua de lluvia. Y es el hogar de miles de plantas autóctonas, como 240 especies de árboles, en contraste con el bosque seco de Huánica. En el Yunque abundan cientos de animalitos, muchos de los cuales no existen en ningún otro bosque, incluyendo la cotorra puertorriqueña, una de las aves con mayor peligro de extinción en el planeta. Esta es la exuberante belleza del Yunque, que en un certamen internacional concursó para ser nombrado la octava maravilla del mundo. Las Cuevas de Camuí. Ubicado en el noroeste de la Isla Grande, este parque alberga 220 cuevas excavadas por el río Camuí, y es uno de los sistemas de cuevas más grandes del mundo. Cueva Clara es la cueva principal del parque, con una altura de más de 170 pies, y es admirada por sus impresionantes estalactitas y estalagmitas. El Camuí es el tercer río subterráneo más grande de nuestro planeta. La Fosa Marina de Puerto Rico. Otro lugar de orográfico interés es el punto más profundo del océano Atlántico. Puerto Rico es la cumbre erosionada de una montaña sumergida bajo el agua. Si Puerto Rico se midiera desde su base en la fosa que lleva su nombre hasta su cumbre más alta, ésta tendría una altura de 10.500 metros, siendo mucho más elevada que el monte Everest. La romántica atmósfera del viejo San Juan, con sus calles y edificios antiguos, cafés, bares y restaurantes, en acogedoras, calles, empedradas, sin duda es uno de los sitios más atractivos de la tierra borinqueña. Otras atracciones, relevantes también por su gran interés histórico, son la Fortaleza y el Sitio Histórico Nacional de San Juan, los cuales figuran como patrimonio mundial de la UNESCO. La fortaleza, construida por los españoles hace más de cuatro siglos, era una ciudadela para defender San Juan. Hoy en día es la oficina y la residencia del gobernador de Puerto Rico. Puerto Rico fue colonizado por Juan Ponce de León y perteneció a España hasta el año 1898, cuando, después de la guerra hispanoamericana, pasó a ser estado libre asociado de los Estados Unidos de América. Puerto Rico tiene el sistema de tren más moderno y el aeropuerto más importante. La excelencia académica de su universidad es reconocida mundialmente. Puerto Rico cuenta con Plaza Las Américas, el centro comercial más grande del Caribe, y en la ciudad de Barceloneta está situada la empresa farmacéutica más grande del mundo. La nación boricua posee una gran riqueza de datos de interés general que la mayoría del pueblo conoce. Por ejemplo, que Puerto Rico es el hogar de la tortuga tinglar o la UD, la tortuga marina más grande del mundo. Que la piña colada es un invento boricua, y en el año 1978 fue nombrada como la bebida oficial del país. Que Puerto Rico se considera la capital mundial del ron, con más de 80 tipos de esta bebida. Que aquí se creó la salsa, cuyos fogosos ritmos latinos le han dado más de 80 vueltas musicales al mundo. Si hay una fiesta pa' allá voy, si hay una rumba pa' allá voy, con buena música y alcohol. Que Puerto Rico es el país que disfruta más días feriados en el año, 22, y la celebración de Navidad dura 45 días. Sin duda, este es un pueblo muy alegre. Pero hay ciertas curiosidades que algunos puertorriqueños quizás desconocen. Por ejemplo, la capital de Puerto Rico, San Juan, es la ciudad más antigua de los Estados Unidos. El delicado color azul de las arenas de muchas playas del país se debe a la gran cantidad de hierro que contienen. En el viejo San Juan, el color azul que presentan los adoquines de muchas calles se debe a que fueron transportados como lastre en barcos europeos en el siglo XVIII y luego se utilizaron para pavimentar las calles. El desgaste y la exposición a la intemperie han causado su raro color azul. En cuanto a primeros lugares en competencias mundiales, los boricos han ganado muchos récords guines como el cable zip line más largo del mundo, el jet más pequeño del planeta, la gran parada de autos antiguos y la taza de chocolate más grande del mundo. Puerto Rico es el tercer competidor que más veces ha ganado el concurso Miss Universo, logrando vencer en cinco ocasiones en los últimos 43 años. En el mundo del deporte, Puerto Rico cuenta con un gran número de peloteros de fama mundial. Tiene también más de 40 campeones de boxeo y ha conquistado tres medallas de oro en el campeonato de baloncesto de las Américas. En cuanto a logros científicos y tecnológicos, un eminente científico puertorriqueño, el doctor Fernando Rodríguez Vargas, fue quien descubrió la bacteria que provoca la caries. En 1581, Juan Ponce de León, el nieto del famoso conquistador español nacido en Puerto Rico, estudió un eclipse y pudo establecer las coordenadas exactas de San Juan en sus observaciones. Fue el primer astrónomo puertorriqueño. No queremos terminar este encantador viaje cultural a la Isla del Encanto sin antes escuchar el bellísimo poema Borinquen, que el gran poeta puertorriqueño José Gautier Benítez le dedicó a su amada tierra. Borinquen, nombre de pensamiento grato, como el recuerdo de un amor profundo, bello jardín de América el ornato, siendo el jardín América del mundo. Perla que el mar de entre su concha arranca al agitar sus ondas placenteras, garza dormida entre la espuma blanca del nivio cinturón de sus riberas. Dios me conceda al verte, de triunfos y venturas coronarte, una vida sin fin para quererte y una lira inmortal para cantarte.